Había una vez una mariposa que había salido del capullo, se acababa de despertar. Se encontraba desorientada, otras mariposas que estaban cerca se arrimaron y le enseñaron a volar. A los pocos minutos la mariposa se encontraba revoloteando en el cielo, la mariposa solo era consciente de su felicidad como mariposa. Sin embargo me desperté y cuando me desperté me llene de duda. Ahora no sabía si era un hombre que soñó con ser una mariposa, o si ahora era una mariposa que estaba soñando con ser un hombre. Gracias por ver el video.